bueno pues el primer vídeo del año y estoy un poco nervioso porque lo que tenemos aquí es una araña de la familia de las tarántulas una amiga migalomorfa y hola a todos y bueno un apunte vale no es una araña migalomorfa no tiene nada que ver con tarántulas esta araña es una araña arañomorfa vale que ya lo comenté en un vídeo antiguo que tengo creo que de argioperobata las arañas migalomorfas tienen los quelíceros así lo voy a señalar con mis dedos paralelos y las arañomorfas perpendiculares se cruzan entre ellos vale así que nada quería corregir este error que me jodió un montón cuando vi el vídeo e hice algo que tenía que haber hecho antes de grabarlo que fue contrastar la información que tenía y me di cuenta de que me había colado por completo y bueno eso que ni siquiera sé dónde tomé la información creo que era de un blog de un tío que decía muchas chorradas como ahora he podido comprobar así que nada una vez aclarado esto os dejo que sigáis disfrutando del vídeo ved el vídeo entero así que no me comentéis que te has equivocado eres y qué porque entonces es que sois imbéciles y os cojo y borro el comentario y apañado y bueno que sigáis disfrutando el vídeo el género es eres us la especie no la sé y es sólo una una especie de arañas un género de arañas que no son muy grandes entre los 2 y 4 centímetros creo estas que tenemos aquí no me piques por favor esta es una hembra el macho es más pequeño y tiene el abdomen color rojo con manchas negras excavan nidos debajo de piedras donde los revisten de seda entonces cuando un bicho se acerca y toca la tela la araña sale y lo caza como ya he dicho es una área de pequeño tamaño en españa se distribuye a ver que se distribuye sobre todo en el sur peninsular en el norte no sé si hay y bueno lo que os estaba hablando de dimorfismo sexual y tal a ver si la puedo volver a coger no son arañas agresivas pero como me pide un picotazo con lo grande que tienen los quelíceros no me va a dar gusto tranquila las arañas como todos sabéis son arácnidos no son insectos son otro orden de animales diferentes y bueno pues poco más la alimentación ya os lo he dicho que son insectos el tamaño distribución así que si alguien sabe algo la especie o donde se distribuye y tal me lo dejéis en comentarios y salir al campo que os hace falta